Bienvenidos a los 5 personajes más raros de los videojuegos de WWE Parte 3. Y esta finalmente será la última parte de esta hermosa saga. Bueno, una de las mejores series del canal se niega a morir. De paso anunciar que ya está la lista de los personajes que saldrán en la parte 7, y una posible segunda parte de los juegos independientes se está considerando. Es así como hoy, veremos la sexta parte de los 5 personajes jugables más raros en los juegos de WWE. Los managers ya son una constante en los videojuegos de wrestling. Desde Bobby Hinnan hasta Paul Heyman, la mayoría de managers han hecho varias apariciones en los juegos de WWE. Jimmy Hart no es la excepción, y aunque no se le ve en los títulos de WWE desde el 2K17, la boca del sur tiene una gran cantidad de apariciones. En varios juegos de WCW sería personaje jugable, como Nitro, Thunder, Mayhem, y Backstage Assault, lo cual no es raro ya que Hart de vez en cuando se subía a los encordados de la empresa de Turner. Legends of Wrestling también lo vería como personaje jugable, con un atuendo similar al que portaba durante su tiempo como luchador en los 80's. Pero claro, este es un video de personajes raros en videojuegos de WWE, y Jimmy Hart entra por su aparición en el SmackDown vs. Raw 2006, donde se convirtió en uno de los pocos managers en ser personajes jugables predeterminados. Con su característico traje blanco decorado con corazones, su corbata con teclas de piano, su peinado y lentes, y su memorable megafono, Hart está listo para entrar en el ring y enfrentar a cualquiera de los otros personajes en el juego. Hoy en día, los managers solo son jugables si los creas, por eso la inclusión de Jimmy Hart en el SmackDown vs. Raw 2006 se siente diferente, y recordó mucho al debut de Paul Verne en el Westlemania 2000. WWF Warzone, además de ser el primer videojuego en 3D de la empresa, tiene pocos personajes, pero en su mayoría son bizarros. Anteriormente vimos la aparición Estesu y Pamela, las primeras mujeres jugables en un juego de WWE, y Turok, el cazador de dinosaurios protagonista de su serie de juegos. Estos opacaron a otro extraño personaje jugable, el entrenador. Mucho antes de que Red y Green pasarán de ser muñecos de prueba a personajes jugables, Doom y ya lo estaba haciendo en el Westlemania 2000, y un año antes de que eso sucediera, el entrenador lo iniciaba todo en el WWF Warzone. Este fue un luchador ficticio que apareció en los juegos de Westling de Ackley. Fue modelado por el probador de juegos, Yellow Jeff Robinson, y originalmente fue creado para ser un compañero de entrenamiento en el WWF Warzone. En este juego, tendría el mismo conjunto de movidas del British Bulldog. A pesar de que el modo de entrenamiento se eliminó en el WWF Attitude, el entrenador hizo su regreso como parte de los personajes secretos del juego, solo que ahora sin el modo de entrenamiento, el tipo se ve que subió unos cuantos kilos y cambió su aduendo en el ring. Cuando Ackley dejó de hacer juegos para WWF, esta se hizo con la licencia de ECW, lanzando dos juegos, Hardcore Revolution y Anarchy Rules, y en ambas entregas, el entrenador hizo sus últimas apariciones, convirtiéndose en la mascota de Ackley en los juegos de Westling. Un asme reír del mundo de los videojuegos y de la lucha libre por igual, WWE 2K20, fue nada menos que una gran decepción. Plagado de fallas que hacen que el juego sea completamente injugable a veces, muchos fanáticos no se quedaron para jugar tanto tiempo, ya que lo devolvieron rápidamente para obtener un reembolso. Dentro del desastroso juego, se encuentra el tradicional modo historia, que mostró una vez más varios personajes ficticios, como el regreso de Cole Quinn, y la aparición de la estrella de segunda generación, el Mago Junior. Sin embargo, el más extraño de todos estos personajes, es Revy. Revy es una costilla antropomórfica, que es una mascota de los Memphis Sliders, un equipo de béisbol de las ligas menores, según el Byron Saxton del juego. Revy la costilla antropomórfica, tiene un hueso saliendo y salsa barbacoa en la parte superior de su cabeza. Tiene brazos marrones que combinan con el color de su carne y piernas blancas. Incluso usa lentes de sol azules y guantes blancos. Revy pierde un poco lo bizarro cuando ves que solo es un traje, pero lo recupera cuando te enteras que debajo de él se encuentra el infame James Selsworth, quien fue visto por última vez en el SmackDown del 24 de julio del 2018, donde fue despedido. Así se hacen los personajes especiales y bizarros, y no haciendo skins inservibles de otros luchadores. Inmortals, fue un gran juego de WWE que lastimosamente, se quedó como un exclusivo para dispositivos móviles. Desarrollado por Neterrealm Studios, y distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment, sería lanzado en enero del 2015, presentando a las superestrellas con aspectos especialmente llamativos, en batallas similares a Mortal Kombat, cosa que no era de extrañarse ya que fue desarrollado y distribuido por las mismas empresas que publicarían la décima entrega de Mortal Kombat un par de meses después. En un intento de aumentar la popularidad del juego, se decidió hacer la primera conexión entre Inmortals y Mortal Kombat, con Johnny Cage siendo invitado para unirse al roster de superestrellas de WWE. Johnny Cage, al igual que todo el roster, tuvo una versión alterna, ambas conservando su característica personalidad burlesca, pero no llevándose con él la brutalidad vista en los juegos de Mortal Kombat. Sin embargo, terminó adaptándose muy bien al estilo de pelea de los demás, sin tener esos ataques exagerados y brutales, mostrando un lado un poco más humano. Este fue uno de los mejores cameos de Mortal Kombat, desde que Raiden, estuvo en Unreal Championship 2 para Xbox en 2005. Y hablando de Raiden, también apareció en el juego, lo malo es que fue como una especie de skin para Xavier Woods, lo que hizo más especial y única la inclusión de Johnny Cage. Wastlemania 19 para GameCube es sin lugar a dudas, uno de los títulos más infravalorados en la historia de los videojuegos de WWE. A diferencia del juego anterior y de otros juegos contemporáneos, Wastlemania 19 no presenta un modo carrera convencional en el que los jugadores controlan a un luchador en particular en una serie de luchas, buscando ser el mejor en el elenco. En cambio, el juego presenta el modo Revenge, donde después de ser sacado de la arena, tendrías que vengarte de Vince McMahon, haciendo el caos suficiente para arruinar la 19ª edición de la vitrina de los inmortales. Cada uno de los lugares disponibles, tendrán a un jefe final en la sexta misión. Si lo logras derrotar, podrás desbloquearlo para jugar con cada uno de ellos en el modo Exhibición. Completando varias veces el modo Venganza, y derrocando a los jefes finales, posiblemente tendrás a los 20 personajes disponibles, aumentando el roster a 65 luchadores seleccionables. Los jefes están conformados por los más simples, como los agentes de policía, los obreros, y los motociclistas, hasta los más raros como Black Widow, Hans Omon, Champ Bomberhead, Jaxa, y muchos más. Claro, el nombre no es de mucha importancia, pero ver que tienes a un jugador de fútbol americano, o a un ninja como personajes seleccionables, hace que el roster brille por su variedad. El modo Venganza fue uno de los mejores reemplazos al modo Historia, y su alocada temática con sus jefes finales, dieron a un buen grupo de personajes jugables bastante bizarros en la historia de videojuegos de WWE. ¡Suscríbete al canal!